Ya estamos de regreso aquí en Ángulos hablando acerca de la adicción al tabaco y las leyes que han impulsado algunas entidades federativas y también a nivel nacional ha firmado México para tratar de disminuir el número de fumadores en nuestra población. Y antes de la pausa dejar abiertos dos aspectos que tienen que ver con este asunto. El aspecto de la adicción porque hay quien dice que en realidad pues si quiere dejarlo pero no puede porque todos los días entre el postrecito y el tercer plato de la comida siente la necesidad física de un cigarro y si no una de dos. Ya ves que se inventan mitos a este asunto que quiero preguntarles si son mitos o no. ¿Engorda? ¿Enflaca? ¿O le da mucha ansiedad? ¿Eso es cierto? Mira yo no soy médico pero ciertamente por lo que escucho de los expertos lo que hace el cigarro con su adicción además porque es adictivo por todas las sustancias que tiene la nicotina es cubrir, suplir una ansiedad que tú tienes. Entonces si dejas de fumar y si no te ejercitas, si no haces ejercicio, no ocupas tu mente en otro lado, las personas que ayudan a dejar de fumar cuando hacen sesión tabáquica recomiendan por ejemplo no realizar las mismas, no tener la misma conducta que tenía antes. Si terminabas de cenar o de almorzar y te echabas un cafecito pues ahora no, vete a caminar o haz algo diferente porque esa conducta reiterada te trae a la mente esa ansiedad y por ende come más golosinas y ese tipo de cuestiones que puede ser que como otra cosa que te prohíban comer, que no puedas comer o no puedas tomar. Supongo que es lo mismo, pero es un problema de manejo de ansiedad. Y ahora, ¿qué tan extendida ahorita que le tocaba Mirta está la terapia para dejar de fumar? Porque vemos mucho, por ejemplo, grupos de drogadictos anónimos o de alcohólicos anónimos, pero ¿es raro ver a gente de tabaco que son fumadores anónimos? No, no, no los manejan como tal, pero existen varios centros, el consejo estatal contra las adicciones tiene varios centros en los que dan terapia, el hospital civil tiene un centro, o sea, la mayoría de los hospitales grandes en la ciudad tienen centros dentro de sus hospitales para dejar de fumar. Desgraciadamente la gente de 100 que salen ahí regresan a fumar 60, pero vuelven a entrar al culo, o sea, pero eso es con todas las drogas. Pero finalmente sí hay mucha gente que afortunadamente logra, pero tiene que resolver otros problemas psicológicos, porque bueno, una de las cosas que se ha visto que quienes no pueden dejar son en general personalidades muy adictivas, o sea, adictiva, la pareja adictiva, la bebida adictiva, todo. Entonces pasan de una adicción a otra, entonces tienen que ir aprendiendo a vivir sin adicciones, a vivir consigo mismas, por ejemplo. Y sin dependencias. Exacto. Ahora, el otro aspecto que les decía es, y vuelvo al principio del programa, que cada vez se ve mucho más relajado este asunto y a mí me da la impresión de que esto de que donde antes ya no había ni siquiera ceniceros y más bien te sacaban para que fumaras y ahora te pongan los ceniceros, pues tiene que ver con que, una de dos, o la autoridad no está haciendo su chamba, o ya encontraron el mecanismo para que no sea una sanción tan fuerte que me signifique una bronca para el negocio en lugar de la molestia, porque así lo ven, de molestar a mi cliente. Es decir, la corrupción, pues, va a acabar pronto. Es lo que te decía hace rato, o sea, por ejemplo, hay muchos lugares que sabemos que hasta las 10, 11 de la noche no se fuma, saben que ya no hay inspectores después de las 12 de la noche y le dicen, ahora sí ya pueden fumar, no hay problema, o ya hay hasta acuerdo con los inspectores que a partir de cierta hora no van a entrar, en los casinos lo vemos mucho, o sea, en los casinos está fumando incluso de día. ¿Y qué pasa con los inspectores ahí? Yo pienso que si pasan, pues, hola. ¿Tú no viste nada? Y aquí no pasó nada. Sí, sí. Ahora fíjate que se firmó un convenio entre los ayuntamientos, secretaria de salud. Entonces, bueno, esperen, porque una de las cosas que siempre dicen es que no hay inspectores suficientes. Bueno, esperemos que ahora sí haya más inspectores, pero también creo que nosotras como ciudadanas y ciudadanos, yo si entro a un lugar y veo que están fumando, yo agarro el teléfono y lo reporto. Yo sí lo hago. Y creo que todas las personas lo podemos hacer, o sea, hay que ayudar un poquito. Es importante, la sociedad civil tenemos que hacer algo, ¿no? Que eso está interesante. Es el canal adecuado, es decir, llamar al inspector, llamar a la Secretaría de Salud, no hacerle ojos de pistola o no decir, no, no me sale de aquí porque, no, tampoco pelearse. O sea, sí le puedes pedir, si está una persona junto a tu mesa, pedirle que si por favor apague el cigarro, porque yo siempre invento que tengo asma, ¿verdad? Es que yo tengo asma y que no sé qué. Hay quien lo apaga, hay quien me dice, pues, si tienes, no vayas a otro lado, ¿no? Como ya lo dijiste en la tele y ya te vieron, ya no te van a creer. Sí, sí tengo, sí tengo. A la próxima que quieras aplicarla, ya no te van a creer. Sí, sí tengo. Es cierto, ya sé que ya sabes que es inventado. No, pero sí me hace daño, o sea, me hace daño a mí como, o sea, yo sí. Ah, claro, como nos hace daño a todos. Sí, pero yo he detectado que si me subo a un taxi donde alguien fumó, de verdad que me empieza a doler la garganta. O sea, sí me hace daño, a lo mejor no es asma lo que tenga, pero yo sí me considero hipersensible al tabaco. Ahora, eso, ¿por qué hay espacios que se consideran públicos, que son abiertos? ¿Ahí se vale fumar? ¿Se vale fumar en estadios, en plazas de toros, en los parques? Déjame decirte que Tlaquepaque está metiendo un reglamento en el que está prohibiendo fumar en todos los espacios y está a punto de pasar. Por eso decidimos hacer el foro en Tlaquepaque y no en Guadalajara, porque tienen un reglamento que ya pasó, creo que segundo o tercer lectura, no sé cuántas, pero tiene buenos ojos de los regidores y yo creo que sí va a pasar y eso es importantísimo. Pues Zapopan anda por ahí también, Guadalajara es la más atrasada, siendo que fue la primera con la que trabajamos el reglamento, pero ahí sé que no. La más atrasada en todo, ¿no? Sí, 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 de corrupción, baches y demás, ¿verdad? Exacto, hay un ayuntamiento muy gris actualmente. Para terminar, Mirta Molinari, tú vas a estar en este foro el día jueves. Sí, voy a estar. ¿De qué vas a estar platicando? Voy a estar platicando del convenio marco, los distintos aspectos del convenio marco y prestando mucha atención al tema de los ambientes libres de humo de tabaco, la justificación, cuáles son los motivos, cuáles son los beneficios desde todo punto de vista social, económico, de disminución de enfermedades, de satisfacción de la población, de necesidad de la participación ciudadana, como bien decía Alicia. Déjame decirte realmente que a nivel mundial, casi me animaría a decirte que no existe país que tenga tanto número de inspectores como para poder verificar y que entonces es muy importante la participación ciudadana colaborando con la autoridad. La cultura propia de la gente. Efectivamente, el empoderamiento de la situación y la comprensión. Para terminar, Mirta, no quisiera dejarte ir sin preguntarte, ¿qué nos falta en Jalisco? ¿Qué hacemos para que ya estemos dentro de esa lista de los que sí hicieron su tarea y de los que sí están avanzando en tener efectos en la salud de su población y en la disminución del consumo de la vida? Definitivamente modificar la ley y que los espacios públicos cerrados y los lugares de trabajo sean totalmente libres y 100% libres de humo de tabaco. Entonces hay que modificar la legislación, hacer una enmienda o lo que la legislación así lo considere para modificar esa parte que realmente está fuera de la media de lo que está ocurriendo en los estados en Jalisco, lo que está ocurriendo a nivel regional y lo que está ocurriendo en el mundo. Justamente eso se lo vas a poder decir de frente al diputado presidente de la Comisión de Salud, que es a quien le toca hacer esto. Pero déjame que te diga, tenemos a Miguel Castro que se comprometió con Códice, Eduardo y yo estuvimos con él la semana pasada, se comprometió con nosotros a que la reforma se hace porque se hace. Y yo creo que si el señor lo dice y con el puesto que tiene ahora al frente de su partido, la vamos a sacar. Pues en vos confiamos, Miguelito, porque hay otras que... No, 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 pero yo sí le creo, yo sí le creo. Bueno, hay que corretear. Y mira que yo no soy del PRI, pero yo sí le... Ah, no, claro, no lo vamos a dejar solo. Muy bien. Nada más déjame que te diga que ella es la estrella mañana. Muy bien. Muy bueno. Pues un honor tener aquí a la estrella, muchas gracias por acompañarnos. Qué amable, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, trayéndonos temas interesantes y expertos de primer nivel, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Entonces, rápidamente el foro es... Es mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Refugio, hasta donde recorre el Salón 122, pero si no hay la entrada, les van a decir, es de 9 a 12 del día. De 9 a 12 del día, en Tlaquepaque, este jueves. Pues muchas gracias a ambas. Gracias por acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Por cierto, en Los Ángeles, no dejan fumar nada. ¡Suscríbete al canal!